Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy en Imago. Yo soy Gloria Rivero Roch con una entrega más de este programa, este podcast que he creado con la intención de promover el autoconocimiento, la autoconciencia. Espero que todos se encuentren muy bien. Les recuerdo que los Imagos están en el podcast de Spotify, en Google Podcast, en Amazon Podcast, en Evox, en YouTube, en Radio Público y que allí pueden darle un like, pueden compartir o pueden guardar, hacer su lista con los temas que hablamos aquí periódicamente. El día de hoy vamos a hacer una reflexión que creo que tal vez va a ser breve para quedarnos pensando y analizándonos a nivel individual de una parte que es muy importante para nosotros y que la vamos arrastrando hasta la adultez, pero que no la enfrentamos, que nos sentimos un poco limitados y que es la percepción que tenemos de nuestro cuerpo físico. Esto lo vamos a hablar hoy porque a veces las personas con las que conversamos o no se sienten a gusto con el cuerpo físico, en algún momento nos ha ocurrido porque sienten que tienen mucho peso, exceso de peso, otros que no están a gusto porque sienten que tal vez no se ven bien, no tienen una buena imagen, se sienten mal consigo mismos porque no hacen suficiente ejercicio. Es decir, todo está relacionado con las actividades de hacer lo que hacemos en el día a día y nos representa o un obstáculo o lamentamos no estar en otra condición. El asunto aquí es que cuando nosotros crecemos, esto es lo que vamos a empezar a notar el día de hoy cuando estemos hablando del cuerpo físico, cuando nosotros crecemos, crecemos con todo dividido y fragmentado. Es decir, creemos que el cuerpo físico es una cosa, el espíritu no está conectado con el cuerpo físico, la mente no está conectada con el cuerpo físico. Y no hay nada más lejano de la realidad porque todas las partes que nos componen están relacionadas. Nuestro cuerpo físico se relaciona enormemente con nuestra estructura de pensamiento, también está muy vinculada con nuestro desarrollo espiritual, si es que lo tenemos. Entonces, nuestro, escuchen por favor, esto es muy importante, nuestro cuerpo físico nos habla constantemente de cómo está nuestra mente y también cómo vivimos la espiritualidad. Esto es muy importante porque a veces nos quedamos solamente en la superficie, ¿verdad? En que si estamos muy gruesos, si no hemos hecho suficiente ejercicio, etc. Entonces, no vamos más allá. Cuando tenemos una tensión mental, cuando nos despreciamos a nosotros mismos, cuando no nos valoramos, cuando no cuidamos nuestra alimentación, cuando la alimentación no es algo sagrado para nosotros, sino que es un automático en el cual ni siquiera nos cuestionamos qué estamos ingiriendo, qué tipo de alimentos, si son alimentos vivos, si son alimentos muertos, si el tipo de, por ejemplo, las harinas blancas, las harinas refinadas o harinas integrales, si mi alimentación es alcalina o acidificante, si me siento feliz cuando como, por ejemplo, porque a veces a las personas se les convierte un sufrimiento comer y o comen en el momento disfrutan y después se sienten culpables y sienten que están como en una calle sin salida, ¿verdad? Esto lo quería conversar hoy porque es un reflejo de la parte emocional. Esto es como un espejo. A veces tenemos hábitos en nuestra vida cotidiana que no hemos observado porque no hemos hecho introspección o porque no nos conocemos a nosotros mismos que nos hacen sentir encarcelados. Esto es importante que, deseamos honestos y lo reconozcamos, cuando nos sentimos así encarcelados, hay un encarcelamiento mental en el cual estamos como en una especie de círculo vicioso, de un conformismo y no hacemos una búsqueda interior para ver cómo nos sentimos con nosotros y cuál es la visión real que tenemos de nuestro cuerpo físico si nos enfermamos con mucha frecuencia, cuál es nuestro estado de salud, cuál es nuestro estado de condición física, si nos agotamos muy rápido, si tenemos mucha o poca energía. ¿Y cómo hacemos estos enlaces? Que es lo que quería hoy tocar. Primero, en el autodescubrimiento de mi ser como una totalidad. Yo no soy un ser fragmentado, soy una totalidad y tengo un poder, un gran poder sobre mí mismo. Tengo que escuchar los discursos o las historias que me cuento porque cuando repetimos incesantemente que estar enfermo es normal, no estoy hablando en este momento de padecimientos graves. Vamos aquí a hablar en un plano general porque sabemos que en esta vida todo es muy relativo y hay muchas excepciones. Entonces, en un plano general manejable, repito, manejable, muchas veces decimos que es normal estar enfermo, porque cuando llegamos a ciertas edades lo lógico es enfermarse, qué sé yo, tener los triglicéridos por el cielo, el colesterol, o cuando tenemos muchas enfermedades que nos empiezan a aparecer a ciertas edades. Y despreciamos o descartamos el tema de la parte emocional y mental. Si yo durante mi vida nunca me he asumido mental y emocionalmente, definitivamente voy a tener ciertos o trastornos físicos o trastornos alimenticios o padecimientos de salud o algunas partes de mí que no me agradan y que yo siempre he sentido que no me agradan, por ejemplo, de mi cuerpo. Y es el momento para que yo analice cómo me he cuidado a mí mismo. O la pregunta debería ser, ¿me he cuidado a mí mismo? ¿Me he tomado el tiempo para verificar, para reconocer si yo me intereso por lo que pienso? ¿O mi mente va como un caballo ahí a lo loco, vagando de un lado a otro con pensamientos que entorpecen mi edificación interior, con pensamientos recurrentes de toxicidad? Y de la misma forma voy a la deriva a la hora de alimentarme con una serie de ingredientes que lo que saturan es mi cuerpo constantemente. Y me he acostumbrado a estos sabores, a esta serie de elementos que me satisfacen en un momento breve pero que después me van a cargar el cuerpo y me lo van a definitivamente ir perjudicando y deteriorando. En algún momento yo me he planteado en general en mi vida cómo me siento con respecto a esto. Porque hay un discurso muy conocido en la sociedad que es, por ejemplo, si tengo 60, si tengo 50 años, ya bueno, ya aquí quedé, aquí me quedé, ya no puedo avanzar, ya no puedo mejorar. O pueden decir, sustituir por o ya no bajé de peso, o ya no me ejercité, o ya no me relajé, o ya es que yo vivo muy tenso, ese es mi estilo de vida. Y no, el estilo de vida de nosotros, nosotros tenemos un poder, como digo, superior, espiritual, desde el cual deberíamos mover todos los pilares que conforman nuestra existencia. Y para esto hay que estar presentes, como digo y repito siempre. El día de hoy yo lo que quiero que hagan ustedes y que hagamos todos es un ejercicio de toma de conciencia de mi día a día. ¿Verdad? Porque a veces decimos, por ejemplo, no puedo bajar de peso. Oye, repito, esto lo he dicho mucho, pero es que es muy común que nos sintamos mal por no poder bajar de peso. Y aquí viene una clave, o porque no tener condición física, porque hacemos dos ejercicios y ya nos ahogamos. Aquí hay una clave, en esta vida tan acelerada, nosotros tenemos que darnos la oportunidad con un amor hacia nosotros mismos de ir haciendo las cosas por pasos, no a la carrera. Esto es muy importante, escúchenme. Pensamos que de una vez tenemos que bajar de peso, entonces nos torturamos con dietas exageradas y yo, yo que después cuando lleguemos bajamos muchísimo de peso, pero después subimos el doble, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo el hambre que pasamos y el sufrimiento que nos provocó emocionalmente dejar de comer las cosas que nos gustan, lo vamos a duplicar. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no nos damos el espacio para reconocer nuestro ritmo individual y en nuestro ritmo individual ir cambiando paulatinamente, de forma gradual, ciertas cosas que no nos son beneficiosas o que nos hinchan, por ejemplo. Por ejemplo, las harinas refinadas, por ejemplo, el azúcar, y cuando digo azúcar me refiero a todo tipo de azúcar. Ya sabemos a nivel científico que el azúcar es como un veneno, lo digo con claridad porque efectivamente así lo es. Hay muchos sustitutos que podemos utilizar, los que son de carácter natural, ¿verdad? vegetal y podemos ir corrigiendo. A veces los alimentos los tapamos con una serie de salsas y de condimentos que lo hagan más agradable, más apetecible lo que estamos consumiendo y al final aquello es un disfraz porque no estamos comiendo comida saludable, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión para nosotros y no solamente se trata de estar delgado o de estar grueso, se trata de sentirnos bien, vean cómo todo está relacionado. Igual con el tema de las enfermedades, a veces las personas saltan de una enfermedad a otra, de una enfermedad a otra, se curan, mejoran, salen y caen en otro hueco de otro tipo de padecimiento. O cuando nos enfermamos mucho, mucho resfriado, no salimos, no salimos, estamos débiles, tenemos un sistema inmunológico bajo. Y es que deberíamos de hacer un paralelismo en nuestro sistema mental, nuestra estructura de pensamiento. Cuando somos muy invasivos, cuando somos muy tóxicos con nosotros mismos, cuando no trabajamos la autoestima, cuando somos nuestros propios verdugos, es como un sistema inmunológico mental que lo pasamos socavando, entonces es débil y se cae. Y esto se ve reflejado en que no nos importe mucho qué es lo que estamos comiendo, sino comer por ir sobreviviendo. Vean qué diferencia. Y cuando estoy desmotivado y mi parte espiritual no está elevada y no me siento emocionado con la vida, porque cuando nosotros tenemos un desarrollo espiritual, otro día vamos a realizar, vamos a hablar más profundamente del tema del desarrollo espiritual, pero cuando no trabajamos desde la espiritualidad, que no es la religión, entonces nos sentimos desmotivados, nos sentimos vacíos, nos sentimos en carencia. Y vivimos desde este vacío y vivimos desde esta carencia. Y por eso nunca estamos satisfechos. Y eso lo trasladamos a la forma en que nos alimentamos con una comer por ansiedad o con un no comer porque nos castigamos constantemente y sufrimos cuando comemos. Y eso viene de nuestra estructura de pensamiento, porque si tenemos una imagen distorsionada de nosotros mismos, por ejemplo, nos vamos a ver siempre fatal, nos vamos a despreciar la imagen, por más bonitos o guapos que seamos, nos vamos a despreciar cuando nos vemos en el espejo. Y puede que esas imágenes distorsionadas que tenemos de nosotros sean aprendidas de la infancia, la adolescencia, de los núcleos sociales. Vean qué serio, vean cómo todo está relacionado, por favor. Entonces lo que tenemos que hacer en este momento es hacer una relación con la coherencia de todas las partes del organismo físico con nuestra estructura de pensamiento y con nuestro desarrollo espiritual. Y para esto tenemos que ser muy honestos y tenemos que sacar un tiempo cotidiano para analizar, por ejemplo, qué es lo que estamos comiendo, cómo estamos viviendo, cómo nos sentimos. Y esto decimos, es que es muy complicado, es que yo ya a estas alturas no puedo. No, lo complicado para nosotros, y aquí viene otro punto clave, es que pensamos esa pereza o ese desgano o esa falta de compromiso. Esa es la parte importante. Porque cuando yo tomo una decisión que me involucra a mí como prioridad, yo estoy dispuesto a hacer algo, aunque sea pequeño. No importa la decisión tan pequeña que sea, por ejemplo, cada día voy a observarme, no para castigarme ni señalarme, sino voy a observarme realmente qué estoy comiendo. Cada día durante una semana, por ejemplo. O cómo me siento cuando empezamos a hacer estos ejercicios, vamos a descubrir que muchas veces nos tragamos la comida literalmente y ni siquiera nos damos cuenta que comimos. Es solamente porque, como la sociedad dice que hay que comer a tal hora, entonces como a tal hora. Y como a media mañana, porque ya estoy acostumbrado, aunque no tenga hambre. Y así sigo. Y después con el tema del ejercicio, igual, me torturo en el gimnasio, lo dejo porque no me gusta, porque siento que es un castigo. No me he tomado el tiempo para analizar realmente qué tipo de ejercicio me gusta hacer, dónde me siento bien, dónde me siento pleno. Porque nosotros tenemos un ritmo cada uno diferente, no somos iguales. Vivimos en una sociedad masiva que nos somete a hacerlo todo en grupo sin cuestionarnos si nos sentimos bien o mal haciéndolo. Por eso es tan importante que yo identifique cuál es mi ritmo, cuáles son mis gustos y a dónde puedo realmente encontrar esta faceta. ¿Verdad? Esto es muy importante que lo analicemos. Aún te puedo incorporar un espacio para mí, desde mi gusto personal, no desde lo que me inculca la sociedad. Porque cuando lo hacemos todo por lo que nos dicen y no por lo que sentimos, al final vamos a dejar de hacerlo. Al final vamos a abandonar esa tarea. Por eso es que abandonamos, porque no creemos, no sale desde adentro, no lo sentimos. Entonces, el día de hoy vamos a tratar en este momento de analizar, de observar cuáles son los hábitos constantes que tenemos en cuanto a la alimentación, al ejercicio, al pensamiento. Ya es importante que nosotros vayamos haciendo un desarrollo más amplio, no nos quedemos solamente como en esta parte separada de que la alimentación, la dieta, el ejercicio, separada de que entonces la mente y los pensamientos, separada de que el espíritu, no, todo está integrado. Es una forma de conocerme a mí mismo. Seamos honestos con nosotros mismos. Por ejemplo, la medicina tradicional china, la cual admiro, siempre relaciona los padecimientos físicos con la energía, con el tipo de energía que tiene la persona. Y sí, la energía viene de la parte emocional. Y por supuesto, la parte emocional está regida también por mi pensamiento constante, por mi estructura. Si yo estoy tenso constantemente, si estoy en alerta, si me condeno, si mi vida es constante sufrimiento, estrés, preocupación, ansiedad, en fin. Entonces, estas tres cosas están juntas. Si yo quiero hacer un cambio en mi vida, si quiero transformarme físicamente de una forma efectiva y tangible, tengo que pasar por estos tres pilares. Tengo que pasar sí o sí por estos tres pilares. Yo les digo esto porque nosotros aquí no hay nada light, todo es profundo. Nosotros hablamos desde un punto omniabarcante desde el ser, que involucra todos los factores. Porque tenemos ese alcance. Nosotros no somos seres primitivos, ¿verdad? Somos seres de carácter superior. Entonces, deberíamos de vivir desde ahí. Entonces, yo lo que les diría hoy como recomendación es que nos planteemos, apuntemos, anotemos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiero lograr sin presionarme, sin picharme, sin exigirme, sin culparme? Simplemente, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero bajar de peso? ¿Quiero sentirme mejor emocionalmente? ¿O estoy cansado de estar enfermo? ¿O estoy cansado de estar cansado? ¿De dónde viene mi agotamiento? ¿Mi agotamiento es un agotamiento físico? ¿O es un agotamiento mental? ¿O es un agotamiento emocional? ¿Un hartazgo emocional? ¿Y si es así, hace cuánto tiempo estoy cansado? ¿Qué puedo hacer para sacar un espacio para mí, aunque sea chiquitito, en el día a día, haciendo algo que me gusta que yo disfrute, oxigenando mi espíritu, mi mente? Y esta oxigenación, aunque sea cinco minutos, le va a llegar también a mi cuerpo. La actitud hacia mí mismo es la base del cambio. Escúchenme bien, ¿cuál actitud tengo conmigo? ¿Tengo un amor hacia mí o me odio? Hay muchas personas que se odian a sí mismas, así es. Y podemos cambiar este sentimiento que es tan tóxico hacia un amor. No de golpe, sino con un reconocimiento de todas mis partes. Y con una pequeña emoción, porque puedo lograr estos objetivos que me planteo. El punto es decidirme hoy, dejar de postergarme. Puedo llevar un cuadernito, puedo llevar un diario, y si a la gente no le gusta escribir, entonces podemos simplemente hacer ejercicios de observación diariamente con los temas que les he abordado en este episodio anteriormente, por ejemplo, la comida, por ejemplo, los hábitos y el pensamiento. Vamos a tratar durante una semana de estar un poco más presentes, porque nosotros tenemos todas las respuestas, y si no nos hemos podido modificar en factores externos, físicos, o qué sé yo, de salud, o por lo menos de paz mental, de tranquilidad y de serenidad, es porque no hemos hecho una aplicación. Porque para las aplicaciones, para lograr efectos reales y tangibles, hay que tener una constancia, ¿verdad? No puedo hacer una cosa un día y dejarlo, porque ya el humano, o sea, la naturaleza humana es un poco como perezosa, ¿verdad? Y tiene inercia, entonces vuelve, vuelve al conformismo, vuelve a quedarse en los mismos hábitos de antes. Entonces tenemos que aplicar un esfuerzo para nosotros, y si es para nosotros, ¿por qué no vamos a darnos lo mejor? Si podemos hacer esfuerzos para situaciones de nuestra vida, ¿por qué no vamos a hacer este esfuerzo de amor hacia nosotros? Y siempre, en cualquier edad y en cualquier momento, es importante y es válido que hagamos este cambio. Siempre podemos hacerlo. Yo los dejo con esto para que analicen también las personas que en algún momento me han hecho comentarios de este tipo, ya sea del cuerpo físico, de la salud física, del peso. Recordemos que no solo somos la figura física, por favor, recordemos que somos una mente, que tenemos hábitos, que tenemos círculos sociales, que tenemos costumbres, y a veces nos sentimos encarcelados en esos hábitos sociales, en esas costumbres, y se reflejan en nuestros hábitos alimenticios y también en nuestras conductas hacia nosotros mismos. Esto es muy serio, muy delicado, pero es muy verdadero. Entonces, antes de empezar externamente, superficial y hacia afuera, hacer una dieta para perder peso, vamos a ver qué puedo eliminar de mi vida o disminuir que no me está haciendo feliz. Por favor, empecemos a filtrar, empecemos a discriminar, qué es lo que no me satisface realmente, porque es en todas las áreas. Y de esta forma se me van a ir quitando los pesos o los lastres que yo tengo para que yo pueda avanzar en cualquier tarea que yo quiera alcanzar. Oigan, no solamente el cuerpo físico, también mentalmente, también el aprendizaje, también mi nivel de energía. Recordemos que somos energía. Y de ahí, ahí está el secreto. Y la alegría, la energía la cargamos con alegría. Exactamente. Y también, la alegría se carga con energía. ¿Verdad? Son complementarios. Entonces, importante reflexión para el día de hoy. Pensemos, pongamos como dicen popularmente a remojar las barbas con respecto a qué queremos cambiar, a dónde queremos llegar y por qué no nos hemos movido realmente. No porque es que la edad, no porque es que no tengo tiempo, porque es que tengo, qué sé yo. Nos ponemos una serie de excusas que la familia, que los hijos, que el trabajo, que el tiempo, que no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, el cerebro está acostumbrado a decir que no puedo y no voy a poder nunca. Porque tampoco yo he predominado desde el nivel eje interior superior para decir, no, sí puedo. Aunque sea cinco minutos, podré. ¿Verdad? Por lo menos esos minutos podré. Entonces, seamos un poco más conscientes y más coherentes con nosotros mismos y dejemos las justificaciones. El día que para nosotros, y con esto concluyo, se haga una prioridad, nuestro ser, nuestro cuerpo físico, mente y espíritu, ese día de prioridad, nada se nos puede poner en el camino para que logremos la transformación. Pero tiene que ser todo enlazado. Y yo tengo que querer, con muchísimas ganas, hacer esta transformación. Porque si lo que tengo es un vago deseo y me paso quejando, pero no aplico, entonces realmente no lo quiero. Por eso es que yo siempre les digo en Imago que seamos honestos. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Qué es lo que quiero para mí? Y última pregunta. ¿Realmente me quiero? ¿Realmente he hecho un aporte en esta área? ¿O sigo encarcelado en estos conformismos? De hábitos que no me agradan, de conductas que no me agradan, de círculos que no me gustan, de todo. Hay que ir como discriminando y escogiendo para uno mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí quedamos. Les envío un abrazo a todos. Que tengan una excelente semana. Siempre saben que pueden comentar si desean algún tema o si hay algo que les interesa saber o sus críticas constructivas también. Todo es muy valorado por Imago. Que tengan una excelente semana y gracias por haber estado. ¡Gracias!